les provoca este delicioso cóctel bueno mis escritores el día de hoy vamos a prepararlo un cóctel muy fácil un daiquiri de kiwi agregando un zumo de un limón vamos a empezar vamos a agregar dos onzas de ron blanco 60 mililitros como siempre la marca que ustedes elijan ahora sí vamos a agregar nuestra licuadora y lo siguiente es dos kiwis como son pequeños son dos si es grande solamente uno y siguiente vamos a agregar 4 bar spoon de azúcar blanca cuatro cucharadas si lo están haciendo en su casa y no tienen sería una cucharada de sopa y bueno suscríbanse a mi canal para más vídeos agregamos hielo activen la campanita para que no se pierdan ningún tipo de estos vídeos cada vez que lo suba lo notifique ahora sí vamos a proceder a licuar nuestro hotel ahora sí vamos a servir en esta copa huracán que se va a ver espectacular nuestra mezcla agregamos un poquito más a ver vamos a agregar sí bueno la parte que queda al final tiene un este no lo agregamos ya y vamos a decorar con una rodaja de kiwi espectacular tiene una excelente presentación y vamos a disfrutarlo salud